Hola, hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Géminis un día más, claro que sí, a este vuestro canal. Atarot Alma Gitana. Como estáis pudiendo comprobar, vamos a llevar a cabo en el día de hoy la maravillosa lectura de la Ceromancia, de la Llama de la Vela. Con mi linda Salomé y con el resto de mis guías, claro que sí, con los que ya hablo, con todos ellos, abro esa canalización para que me empiecen a pasar mensajes respecto a vosotros. Géminis, muchísimas gracias a todos los que me seguís, compartís mis vídeos, gracias por los likes y visualizaciones. Muchísimas gracias a todos los antiguos y gracias también y bienvenidos a los nuevos. A quienes aún no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya gratis y sin que te tengas que comprometer a nada. A que actives campanita, estando suscritos y activando campanita en cada vídeo, te llegará todo el contenido que subo a diario y así no te perderás nada. Te recuerdo y te prevengo de que son lecturas muy generales, pues lo debes de tomar solo lo que te esté resonando y acoplarlo a tu historia, a tu situación. Lo que no, debes de soltarlo, dejárselo al universo o lo dejas pasar, como tú consideres. A su vez, son lecturas a tiempo divino, no tienen una fecha de caducidad, son atemporales. Si tú necesitas una consulta para ti solito, solita, única y exclusivamente para ti, solo tienes que llamar a mi gabinete, a ese equipo maravilloso de prestigiosos profesionales que tienen los teléfonos en pantalla. Te recuerdo, Géminis, que a día de hoy sigue activa esa gran promoción donde Maribel sigue regalando minutos. Es decir, tú llamas a mi gabinete, tú eres quien seleccionas el tiempo que quieres para tu consulta e independientemente, para que no haya líos, independientemente del tiempo y minutos que tú estés seleccionando, se te agregarán aparte minutos de regalo. Por lo tanto, tu consulta se hará más extensa, se hará más larga, se hará más amplia, como tú quieras llamarla. De las tres formas. Entonces, antes de cerrar vídeos, pasaré unos cuantos nombres de mi extenso y maravilloso equipo. Os digo también que, aparte de buenísimos profesionales, son personas de gran calidad humana y muy transparentes. En todo momento te van a hablar con la verdad. Sin dulcificarte el oído, sin filtros y sin mentiras. Te duela o no te duela. Comenzamos. Aquí lo primero que estamos viendo y que me dice Salomé y el resto de mis días que os han podido hacer algún tipo de propuesta o propuestas con engaños. Que tenéis que tener mucho cuidado. ¿Vale? Sobre todo en cuestiones, dice Salomé, que tengan que ver con los dineros. Como ella le llama al dinero. Bueno, a los dineros es dinero. Ella dice los dineros. Mucho cuidado en todas las cuestiones que tengan que ver con los dineros. Con vuestra economía, mis amores. ¿Vale? Dice que tenéis que estar muy atentos, muy atentos. Porque dicen que a quienes no os haya surgido esto ya, dice Salomé que os podría surgir en breve espacio de tiempo. Por otro lado, ella dice que puede visualizar en la llama esa maravillosa herradura de la suerte. Dice que aquí lo que ella puede ver es que vuestros propios guías espirituales y vuestros ancestros os van a estar ayudando, dándoos mucha luz y muchísima, muchísima fuerza. Es lo que ella siente, es lo que ella está viendo. ¿Tenéis asuntos o procesos que tienen que ver con la ley? Algunos de vosotros, Géminis. Dice que no todos vosotros con esta situación vais a tener la necesidad de contratar un abogado. Algunos de vosotros, a lo mejor presentándote en diferentes ventanillas, en diferentes sitios y hablando, ella dice, porque hablando se entiende la gente, lo vais a poder resolver. Sobena a las personas que ya sea una situación más conflictiva, y sí que tendréis, sí que ella os aconseja contratar a un buen abogado, ¿vale? Para que os ayude a salir de esa situación. Dice que en cuestiones de la salud, como yo digo siempre, feminismo no son diagnósticos, es simplemente una orientación preventiva. Dice que cuidado, yo lo puedo ver aquí también en la llama de la vela, si tomáis, si estáis trabajando con herramientas en vuestro trabajo, o si manejáis como todos manejamos, ¿no? En nuestra cocina, ¿no? A la hora de cocinar objetos punzantes o cortantes, que tengáis cuidado, que ya ve que os podéis dar pinchazos o haceros cortes. Pero dice que en el fondo sois personas con mucha paz, con mucha armonía interna, y lo que es a nivel, el resto de lo que tiene que ver con la salud, me dice que vais a estar disfrutando y gozando de muy buena salud, que va a estar muy bien establecida tu salud y muy bien equilibrada. A los que os hayan echado de un trabajo, no perdáis la fe. Yo os vaticino que os llega pronto una empresa que os van a estar pagando muy, muy buen salario, un salario alto, un salario muy bien remunerado. Los que tienen empresa, se les vaticina muy buena estabilidad, que ya están teniendo muchos de los Géminis en estos momentos, pero les viene mucha más, les vienen muchas, muchas más grandes ganancias. Les pese a quien les pese, porque tienen muchos enemigos y contrarios, también tengo que decírselo, y muchas envidias de esos envidiosos y envidiosas, que se cuiden. En el amor yo les veo que les viene a muchos de los Géminis grandes triunfos. Como todo hay que decirlo, y yo lo digo todo. Yo soy una gitana que habla con la verdad. ¿Mentiras? No. Cuando uno está prediciendo y vaticinando la situación o situaciones que sean, hay que hablar con la verdad. Y muchos de los Géminis no han tenido ninguna buena suerte de aquí para atrás, en el amor. Ahora sí. Eso ya, que lo tomen como una etapa, como una etapa de mal augurio, como una etapa mala, a la que se les abren los caminos en el amor. Yo les vaticino a una persona con muchas energías de aire, se presenta en la vida de los Géminis. Energías de aire o ascendente en aire. A otros u otras les viene alguien con muchas energías de agua, o ascendente en agua. Otros u otras tienen que hacerse una buena lincia para retirarse de bloqueos que les están afectando mucho en el amor. Veo casamientos para algunos de los Géminis que están conviviendo o no están conviviendo, pero están en pareja. Aquí viene una celebración por una boda. Se casen por la iglesia, o sea, por papeles. Da lo mismo. Aquí hay mucho amor. Aquí viene también muy buena suerte. Aquí van a estar celebrando algo por todo lo alto, con amistades y con familia. O con familia, ellos sabrán. Aquí viene una gran cantidad de dinero. Lo veo con gran firmeza para los Géminis. Llegue de donde tenga que llegar. Es un dinero que es de ellos. Por eso estoy viendo, llevo ya viendo un buen rato en la llama de la vela, esa, esa maravillosa herradura. Yo también tengo que decirles que aquí yo veo a un grupo de personas Géminis. Personas que son muy místicas y muy espirituales, muy creyentes. Viene alguien pidiéndoles perdón. Para algunos o algunas es una persona que los traicionó. Puede ser hombre, para otros es mujeres. Alguien que ellos tenían por amigo. Otros u otras, yo siento mucho lo que les voy a decir. Ha sido un familiar. Puede ser un hijo, puede ser un hermano. Quien haya sido, ha sido un familiar. Quien los ha traicionado. Vendrá a pediros perdón. Yo vaticino esto antes de tres meses. Tres meses como mucho. Para quienes les cuadre este tema. Esta situación que yo les estoy vaticinando. Yo también tengo que decirles a ellos que son personas que les gusta crear. Son muy creativos, creativas. Hacen cosas, crean cosas. Pero no las dan a conocer a las personas. La gente no lo va a adivinar, por Dios. No son adivinos como esta gitana. La gente no lo va a adivinar. Si tú no les dices que pintas cuadros, o que coses, o que bordas. No lo van a adivinar. Ay, por favor, Géminis. Bueno, ya vais conociendo, ya vais conociendo a Salome. Así que, por favor, espero que la comprendáis, mis amores. Yo también tengo que decirles a los Géminis que se hagan caso de su instinto. Que se hagan caso de esas corazonadas, de esos pálpitos que les da su corazón. Que cuando tu corazón te dice, eh, no te fierdes de esta persona. No es buena o bueno. Hagas caso. A pie juntillas. Porque tu corazón no se equivoca. Tus pálpitos. De tus intuiciones son correctos. No se equivoca. Haz caso. Porque hay personas que te están plantando una cara. Y son por detrás todo lo contrario. Son más falsos que Judas Escariote. Que vendió a nuestro Señor Jesucristo. Pues, ya es decir. Así es porque lo digo yo. Porque lo estoy viendo. Fiaros de vuestros pálpitos, de vuestro corazón. Y vais a estar descubriendo muy pronto a una persona muy falsa. El que no dejéis la oración, no dejéis los rezos, y no dejéis vuestra fe, y el que no dejéis de creer, eso va a hacer mucho, 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 en que tu vida se equilibre en todos los aspectos, antes de lo que los géminis se puedan imaginar. Palabra de gitana. Algunos, algunas, están con mucha impaciencia. Hay cosas que quieren que les llegue. O ese dinero, o ese empleo, o ese novio, o ese amante, o esa casa, lo que sea. Lo que sea. Que los impacienten por el amor de Dios. Los veo muy desalentados. Los veo muy tristes. Todo llega. Todo les va a llegar cuando el Padre Celestial y el Universo Divino crean que les tiene que llegar. Ni un día antes, ni uno después. Ya os lo explica también mi materia. Hacer caso. Aquí lo que se habla y lo que se dice es verídico. Sin mentiras de ninguna clase. Y con palabras de gitana, de esta gitana que soy yo, Salomé. Y ya, a finalizar con la llama de la vela. Lo que yo tengo que decirles. Esos géminis que sienten que les han quitado una casa, o que les han quitado un terreno, o que les han quitado una propiedad, o que les han quitado un dinero, o que les han quitado una joya. Lo que les hayan quitado. Cada uno de ellos sabrán. Lo van a estar recuperando. ¿De verdad? No digo yo que sean todos los géminis que tengan esta cuestión. Pero muchos sí lo van a estar recuperando. Y ese novio, novia, o amante que te dejó, que te dijo, no quiero saber más de ti. O que te dejo porque tengo que estar con mi mujer, o porque tengo que estar con mi marido, porque yo aquí veo que algunos de los géminis han estado metidos ahí en un triángulo. Lo hayan sabido ellos o no lo hayan sabido. Esa persona va a terminar dejando a esa pareja, y se viene contigo, géminis. Eres el amor de sus sueños, el amor de su vida. Eres la persona que lo has hecho, o la has hecho vibrar. Y para otros y otras, que no estuviera casado o casada, me da igual. Esa persona viene, viene a tu vera. Y a tu vera, siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya. Y hasta el día en que me muera. A tu vera, viene a tu vera. Algunos rezan y piden. Y otros han hecho sus cositas, sus brujerías. Sus hechizos. A que esa persona venga, venga, venga. Pero es que aunque no hagas hechizos, es que esa persona viene. Que lo dice esta gitana. Y ya esta gitana, por hoy, no tiene nada más que decir para los géminis. Les mando muchas bendiciones. Que la paz, que la luz, que la buena estrella, la buena aventura, y la abundancia de todo lo bueno, reine sobre todos vosotros, géminis. Bueno. Vamos con las cartas. Espero os haya encantado. La lectura de la vela de mi maravillosa Salome. Vamos con este fantástico tarot. A sacar unos poquitos mensajes. Después con la baraja española. Lo que ella nos pide. Y así además tenemos mayor variedad en el vídeo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Géminis, faragéminis. Espero que entendáis a Salome. ¿Verdad que sí? A través de mí. Que ya os explica. Para Géminis. Vamos a ver, Salome. ¿Qué mensajes hay para Géminis? ¿En Sol, Lun, Ascendente o Venus? Ahí ya cayeron dos. La tercera, vamos a ver. Se nos voltea aquí una cuarta. Me dije que saque de arriba una más. Y que ya estamos... A ver. Por orden. Ocho de copas. ¿Veis? Esa silueta, esa imagen. Si es hombre o mujer, te alejaste de una situación que ya no aguantabas más. De una situación de amor. Que dijiste hasta aquí. No me cuerneas más. O no juegas más conmigo. O no me echas más mentiras. Y te fuiste. Dejaste atrás a esa persona. Esa situación. Ese lugar. Esa casa. ¿Vale? Y te fuiste. O se fue. En otros de los casos. Pero vuelve. Como el turrón. El turrón vuelve por Navidad. Este o esta vuelve. Ahí tenemos ese fantástico diez de oro. La casa, el dinero, lo que se compone, la familia, todo. Viene proponiéndote familia. Esa familia que a lo mejor se vio interrumpida en su momento. Viene proponiéndotela. Y si nunca te la propuso, te la propone ahora. Te lo digo yo. Si tú has sufrido y has llevado cargas y luchas, él o ella también. Y ahora viene entregándote todo lo que tiene, todo lo que ha ganado, todo lo que está ganando. Su amor y su estabilidad. Aquí viene la creatividad. Y aquí nos hablan también de la creatividad. De esa creatividad, creo recordar, que ha hablado Salomé. De que algunos de vosotros sois muy creativos, pero no lo vais a conocer. Y que la gente no es adivina como ella. Sí, efectivamente. Y aquí nos hablan también. Si a ti te encantaría escribir, escribe un libro, dos o veinte, corazón. Si a ti lo que te encanta es la pintura o el dibujo, hazlo. ¿Qué es el cante? ¿Qué es el baile? Baila, canta. Pero date a conocer, exterioriza esa maravillosa creatividad que llevas dentro. Viene para ti una gran abundancia y un gran equilibrio en el amor, mira, y en la economía. Bueno, esta carta es la estrella. Arcano 17. ¿La veis? La estrella. Tenemos aquí el seis de oros, ese equilibrio. Y tenemos aquí esa maravillosa reina de copas en el centro. ¿Qué te viene? Un gran equilibrio en lo laboral, en tu negocio, si lo tienes o si lo vas a poner. Un gran equilibrio y abundancia en el amor. Puede que aquí, mira, aquí tenemos acuario con la estrella. Puede que te llegue alguien de acuario. Puede que te llegue alguien del signo de agua. Acuario ascendente, agua o ascendente. Tenemos tierra también o ascendente. ¿Ok? Pero lo que está claro es que llega ese maravilloso equilibrio a tu vida, Géminis. Ese equilibrio a tus finanzas y ese equilibrio en el amor. Y yo también tengo que deciros algo. Vais a estar ganando un litigio, un juicio. ¿Vale? Aquí viene una grandísima cantidad de dinero que es tuya. Que te corresponde por ley y te la van a dar corazón. ¿Vale? Y esa abundancia en el amor que también te corresponde por ley divina y que antes a lo mejor no te ha venido, te la han quitado con mierda de brujería, con perdón o como haya sido, te viene esa reina de copas. Te viene muchísimo amor, gran abundancia. Vamos rapidito ahora con la baraja española. Salomé para las personas del signo de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Géminis, lo que Géminis necesita de saber a la voz de ya. Una más. Vamos allá, Salomé, para Géminis. Un mensaje que tiene que caer para las personas del signo de Géminis. Lo que tiene que saber Géminis, claro que sí, a la voz de ya. Vamos a ver que tiene que cotillearnos Salomé y la baraja española. No cae ninguna, vamos a cortar y sacamos al azar en el fondo de la baraja. Siete de espadas, cuidadín. Con engaños, con mentiras, con traiciones, con robos, con pérdidas, cuidado. Tres de espadas. Vamos a sacar al azar, no de manera correlativa, al azar. Quien se ha ido sin echarlo, viene sin llamarlo. Yo he cambiado de baraja, yo tengo que deciros, mira, he cambiado de baraja porque de una manera u otra se van impregnando de energía. Entonces, no me gusta, me gusta ir cambiando. Esta la he puesto aquí, os la muestro para que veáis. Y esta otra, previamente limpia, como hay que hacer antes de utilizar una baraja, y santiguada, etc. Pues ya habéis visto todo lo que he barajado delante de vosotros. Y bueno, he sacado la primera, la de arriba, que ha sido el tres de espadas. Y después he dicho, vamos a ir sacando al azar de la parte central y salió esto. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? Dice Salomé. Sin echarlo, viene sin llamarlo. ¿Vale? Porque te ha clavado esas tres espadas en el corazón, Géminis, metafóricamente hablando. Se ha alejado de ti. Pero vuelve. ¿Vale? Te acabo de ver aquí. Lo mismo. Se ha ido, o tú te sentiste obligada a marcharte, y ahora con el 10 de oro lo que viene ofreciéndote es una familia. O retomar la familia que se vio interrumpida, por culpa de lo de ella, u ofreciéndote formar una familia que nunca te ofreció. ¿Vale? Y entregándote todo. Estabilidad, dinero, todo. ¿Tres de espadas? Caballero de copas. Se fue y viene. Tu persona puede ser de energías de agua, como puede ser de energías de fuego. Rey de copas. Entonces, para uno de vosotros, es alguien con el caballo de menos de 45 años, o sea, de 45 años para atrás tu persona. Como aquí sois muchos, para otros tu persona es signo de fuego. Y con la sota es persona también joven. ¿Vale? Es persona de 40 años para atrás. Para otros, vuestra persona es agua, pero no lo muestran con un rey. Y es persona de 45 años en adelante. ¿Vale? Con muchas energías de agua. Pero sea energías de fuego, sea de agua, la persona viene. Y la persona regresa entregándote esa gran copa de amor. Tus ilusiones. Porque ahí tenemos también el 8 de copas. Se nos repite aquí. Se fueron al suelo. Esta persona, 5 sentidos, los 5 sentidos puestos en ti. Aquí va a tomar la opción que tiene que tomar. En algunos de los casos, se ha divorciado o se va a estar divorciando de la ex o del ex. Miren contigo. ¿Vale? Porque aquí también, de la misma forma que te traicionó a esta persona, lo han traicionado. O la han traicionado. Sacamos dos más y ya está. Y está aburrido o no, aburridísimo o aburridísima de estar junto a esa persona. Ahora viene entregándote a ti amor y estabilidad. La estabilidad te la viene entregando a ti porque te ama. ¿De acuerdo? Así que, para cerrar el vídeo, vamos a poner aquí una carta bonita. Bueno, de cuatro bastos. Y hasta aquí, mis queridísimos Géminis. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que es lo mismo. Ya que lo compartáis con amigos, con vecinos, en redes sociales, compañeros de trabajo, familia, etc. Ayudaréis a muchas personas y me ayudaréis a mí al canal, que podamos seguir adelante Dios mediante todos los días, compartiendo con todos vosotros y vosotras. Volvemos al inicio. Voy a pasarnos cuantos nombres de mi fantástico equipo. No lo dudes más, Géminis. Habla con los mejores profesionales. Eliges, repito, el tiempo de tu consulta. Lo eliges, lo pones tú. Y, independientemente de ese tiempo que tú hayas elegido para tu consulta, te vamos a estar regalando más minutos. Por lo tanto, tu consulta se convertirá en una consulta algo más extensa, más amplia, con los minutos que tú has contratado, más con los que yo te voy a estar regalando. Llama ya y compruébalo. Habla con uno de los mejores o una profesionales. Están en el gabinete de Maribel. En tarot, alma gitana. Solo tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Turno entero de noche, turno entero de mañana y de tarde. Están las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año. En mi gabinete no cerramos. ¿Ok? Bueno, pues todo eso. La duda que tenéis, ¿alguno Maribel a qué número llamo, que estoy en Rumanía o estoy en tal país? No sé a qué número llamar. Al que tienes debajo de la bola del mundo en el gráfico de pantalla. S-34-910-299-33. Es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero. Estés donde estés. ¿De acuerdo? Y el resto, bueno, pues mi gente de Estados Unidos, ahí lo tenéis. El número, mi gente de México lo mismo y mi gente de España igual. ¿Vale? Vamos con el aviso de las contraestafas. Veas en la red o redes sociales que veas. Fotos de mi canal, Tarot Alma Gitana. Nombre de mi canal y te digan que es Maribel, que es Tarot Alma Gitana, que están haciendo consultas, que hacen trabajos espirituales. No soy yo, mis amores. Se están haciendo pasar por mí. Y están robando a la gente, estafándoles su dinero. ¿De acuerdo? Donde veáis esto, reportar esas páginas y denunciarlas. El personaje de TikTok, foto de mi canal en TikTok, nombre de mi canal, casi 100 vídeos robados, insertados en la porquería de su canal. De su canal, no, de su porquería de cuenta de TikTok. No soy yo. Sígueme a mí, Géminis. Yo en TikTok soy Tarot Alma Gitana, oficial. Tarot es que el personaje tiene la misma foto que yo tengo en mi canal, mis amores, es que es fuertísimo. Es la que tiene el personaje puesta en esa porquería de cuenta que tiene con casi 100 vídeos míos, ¿vale? O sea, me roba casi 100 vídeos y encima nos tiene metidos en esa mierda de cuenta. Con perdón, digo con perdón, no hacia él, hacia vosotros. Es que ya se quema uno, ya está uno quemadísimo con estos personajes. Por eso que no sigáis al personaje, que me sigáis a mí, que yo en TikTok soy Tarot Alma Gitana, oficial. Sígueme también en Instagram y en Facebook, Tarot Alma Gitana, oficial. Bien, mis amores, si recibís un email, un correo electrónico o un WhatsApp con la misma, Tarot Alma Gitana, ofreciéndote lo que te ofrezcan o pidiéndote o ofreciéndote, no soy yo. Jamás os mandaré un correo electrónico ni un WhatsApp. Ni ofreciéndote nada y muchísimo menos pidiéndote dinero, por el amor de Dios. Ni lo haría, vamos, jamás en mi vida, pero ni con mis suscriptores ni con nadie. No va conmigo ni con mi honestidad ni con mis principios. Así que igual, reportar ese correo y reportar ese WhatsApp que os llegue y denunciar. Les está ocurriendo a más compañeros, no soy yo la única. Pero claro, a cada uno nos duele lo nuestro. Pero por favor, a ver si acabamos entre todos de una buena vez con esta lata de estafadores. Os quiero, Géminis. Os envío besitos, luz y bendiciones. Adiós, chau.